Y no le encuentro el motivo y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar Como lucho si te gano, si mi propio hermano me puede olvidar Abril ojo hermano, no te cegues que vas a volar Por más montado que vayas, el tiempo ha de ganar La rodada es pareja, y vos no te habrás de salvar Misoteada es la tierra, pero al fin te la da Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestras paisanadas? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro Aquí estamos, haciéndote compañía como siempre Por la 104.5 FM Litoral, con nuestro folclore y tradición Hoy tenemos la visita del maestro payabardo, Fabián Jiménez Así que dentro de un ratito lo vamos a tener ya Compartiendo el programa con nosotros Espero que esté bien, ¿cómo anda Débora Breve? ¿Cómo anda Tino Diri? Abrazos para usted y los pagos de esquina Ya estamos armando el fogón 3, 4, 3, 7, 45, 79, 94, la vía de comunicación Echale tabaco al pito Echale tabaco al pito Tarde calurosa sobre nuestra ciudad Desde la 104.5 FM Litoral Desde La Paz, en el corazón del barrio La Milagrosa Hacemos compañía Hoy arrancamos un poquito más tarde Así que vamos a ir hasta acá ¿Cómo anda Walter Mendieta? Nunca le aflojó a los remos Mi abuelito Nicolás Pasó por el campo grande Solito fue a cuchariar Hace más de 30 años No se lo vio nunca más Echale tabaco al pito Que va moviendo a favor En la buca y en la droga Salón Marcelo Ezequiel Medina ¿Cómo anda la gente en Santa Fe? Dice que usted es medio regular para el pasado, ¿no? Así que a ver si algún día Pegué un balón para su pago Y tiramos algo a la parrilla 3, 4, 3, 7, 45, 79, 94 La vía de comunicación con nuestro programa Agradeciéndoles a nuestros amigos anunciantes Empezamos a anotar la grupo de la clina para la virtual Hoy le vamos a chicar más de mil La inscripción Y 30 mil en premio 15 mil, 10 mil y 5 mil Un saludo a los pavos de Saladillo Dice el amigo Medina ¿De dónde usted? Conozco Saladillo En Gomero Gaucho Lo sé visitar Bueno, Mabel Fleita ¿Cómo andás Mabel? Gracias por estar como siempre Acompañándonos en la tarde Nuestros amigos Bueno, agradeciéndole a Lubito Confalonieri Los pagos de Federal Y su estudio contable que nos acompaña Estudio contable con Falonieri y asociados Experiencia e idoneidad Al servicio impositivo Contable, laboral, recursos humanos Gestión y consultoría integral Para comercios, pymes, monotripistas y profesionales Hugo Fabián Confalonieri Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 403310 Ubito Confalonieri Que presenta la música a la tarde Monchito Barlo Cuna de jinetes Javier el maestro Fabián Jimena Acompañarnos Acompañarnos Ya no hay que promiegue Es el norte santafesino Cuna de grandes jinetes Bendito suelo San Guillermo Ceres Tostado San Cristóbal Ayufón Por citar algunos vagos Hoy saco pecho al nombrarlos Con su destreza y coraje En alteza en a mi nación Más de hecha Como a la olla Más de la Tierra Más de la Tierra Más de la Tierra Más de la Tierra Bueno, como les comentábamos Bueno, como les comentábamos Está con nosotros el maestro Fabián Jiménez Para acompañarnos en la tarde Bueno, vamos a ir saludando hoy a Nancy Seguí Marisa Alonso Gracias por estar nuestros queridos amigos Al Tino Diri, a Marcelo Medina A Gonzalo Silveira Acá anda por San Luis Gonzalo Silveira Un conocido, un jinete acá de la zona Y bueno, nosotros aquí agradecerle A Raulito Rodríguez El patrón de la radio Bueno, lo está haciendo de operador acá Bueno, esto es medio que salió de De golpe y porrazo porque el maestro El maestro vino a La Paz Anda queriendo comprar una convenientita Para el campo Y ha llegado acá a visitarnos Maestro, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va Carlito? ¿Cómo le va Don Rodríguez? Caucho, ¿qué ha nacido sobre el kilómetro 12? Sobre la ruta 1 Mil pagos Sus pagos Sí, señor Es como llegar al pago de uno Cuando uno llega a La Paz Con tantos amigos Gracias Carlito Gracias a Don Soy Losejas Que nos ha Prestado esta guitarra Para compartir un rato con ustedes Aquí estamos Parados Después de un año y pico De no pulsar la guitarra Y uno es medio de la gana A veces para templar la guitarra Voy a decir para el gordo Brian Que te preste la guitarra Que no la templó Como le va Don Carlito ¿Cuánto hace que no lo evoco? ¿Cuánto hace ya que no toco mi guitarra despacito? Yo andaré medio al tranquito Rodríguez Me va a llevar Y junto hemos de matear Pisoteando los rocíos Mi provincia de Entre Ríos Que nunca la voy a olvidar ¿Dónde andará Lorenzo Sosa? ¿Dónde andará los recuerdos De la fiesta del relincho? Seguramente Martín Andará mejor Para la alegría de sus padres De sus hermanos Es el suelo de Sanquich Donde me alberga este día Yo solo traje poesía Pa' volcarlas por aquí Desde muy chico salí Soñando algún deber Y trajiné con placer Que lo sabe bien Carlito Porque salí de chiquitos En busca de qué comer Hoy estamos mano a mano Por todo lo que esto encierra Por la música y mi tierra Salud Mi suelo entrerriano Aquí estoy Pa' mis paisanos Pintando con mi pincel Brilla cual el oro peles Cuando recién recibido Y pa' colmo soy nacido En la selva del Montiel ¿Dónde andará el gato Muñoz? Con los recuerdos Con las jineteadas ¿Dónde andará el Hugo Spini? El Indio Bustos Tantos que se marcharon Y que escribieron Con letras de oro La historia de nuestros pagos Me estoy olvidando ¿De cuántos me estoy olvidando? Hace poco fue el cumpleaños De un gran jinete argentino campeón De Lucho Coleman Que le dé un homenaje Que le dé un homenaje Lucho Pero aunque tarde Don Lucho Que lindo la haya pasado Es un campeón del pasado Y por recordar Lo lucho Y sus historias Las escucho En esos lejanos días Cuando con garangayardía Gineteó para su gente Verón de Astrada Presente Campeón De Jesús María ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Le mandamos un gran saludo A Luisito Colma Porque se que tuvo un accidente estos días Una motocicleta Le lastimó la mierda Está en cama, Lucho Pero igual le comemos unas empanadas Lo mismo a Margarita y a Luis Así que le mandamos un saludo A nuestros queridos amigos Bueno, vamos a ir con Algunos mensajitos por acá Bueno, gracias a Miguelito Kunel Que dice que está firme ahí Nos están viendo por internet Bueno, Analia Vásquez La patrona ya por María Grande Alcidio Río Un abrazo al maestro Dice desde Los Pagos de Lumbú Bueno, ya vamos a estar con Río ahí Si Dios quiere Beatriz Quiroga Dice para hacer un tema Si puede ser Dice una milonga Dice Fabián Jiménez Gracias Dice Tatita Aranda Y Fabián Nancy Seguiga Dice Saludos para Horacio, Luis, Atilio, Tole Y Víctor Dice La gente de Para Cristina Dice Nancy Alfredo Vallejo Saludos Dice Sauce Corriente Saludos Dice para El Maestro Y para Usted Bueno Saludos al Maestro Dice Miguelito Kunel Qué época es aquella En 2001, 2002 Y Andaba el Maestro Dice Y Tito Pérez Cómo olvidar Bueno Eduardo Ormachea El Vizcacha Ormachea Que está por el sur Bueno Vendido El Mancito de La Palma Por San Gustavo Bueno Cuantos amigos Acompañándonos a la tarde Y bueno a todos Nuestro abrazo Nuestro afecto Y aprovechando la presencia Del Maestro Javier Jiménez Que no me lo iba a acompañar hoy Me paso por la ciudad Y No podíamos Desaprovechar esta oportunidad De conseguir una guitarra Y de invitarlo a que A que no dejes El saludo hecho verso Un año de ausencias Pero un año también Como para aprender muchas cosas Y Valorar La salud Maestro pasó por el tema Del COVID Y también Muy difícil ¿No? Allá por el mes de septiembre Cuando llevaba La primavera Los recuerdos De los encuentros De los estudiantes Tuvimos Diecisiete días Dentro de nuestra rachada Viendo al María Grande De los primeros Que llevamos La enfermedad Pero que bueno Que gracias a Dios Con ayuda de Dios Estamos Firme por acá Por la huella Cuando nombran Cuando nombran A los ríos De los pagos De Lombú Me acuerdo A mi juventud Hace este Desafío Cuantos saludos Le envío Mi guitarra En su ruego Voy a decir Desde luego Y con el mayor Respeto A Margarita Respeto Y al rancho De Don Carruego Conocí un hombre legal Que era su rancho Mi rancho Y a lo largo Y a lo ancho Llego hasta ese federal Para ese hombre Legal Hermano De ruedas Criollas De la presilla La argolla Del raso Del sentimiento Ojalá lleguen Mis vientos Un verso Pa' el Tormigoya Oscar Por allá Por los pagos Espero que por Río Gallego Hombre del Cienso Hijo de Capatán Por allá ¿Dónde andará El capataz Con el rumbrado Espiguelo? Andará lejos En el cielo Allá Tranqueando Nomás Una Tapera Que está Allá Nomás Y es por eso Cuando en el pago Le ingreso Tranqueando Rutas De tierra Hablarás De aquellas Guerras Que se hacían Por el yeso El tiempo Que me flamea Así nomás Del pasada Y a cuanta Gineteada Me llamó El viejo Marchea Voy a cantar Voy a cantar Sin manea Sobre estas verdes Gramillas Y el recuerdo No se humilla Con mi guitarra Encordada Al recordar La ranchada Y aquellas viejas Tropillar Tomate un amargo Vamos a sabizar el pecho Vamos a seguir Con los mensajitos Por el CIDE Dice que están Por tropear Unos fletes Con el negrito González No se si lo conocían El negrito Regular Para el lazo En negro Y bailarín Gonzalito Bueno Tití Rivero que dice Que está Escuchando Pasar un tema Dice Lucho Que estamos Con Lina Dice Bueno aquí está Mi hermano Lucho Bueno ahí estamos Con algunos mensajitos 3437 4579 1994 La vía de comunicación Bueno maestro Se empieza a mover El tema De los espectáculos Seguramente Ya te ha salido Alguna changuita Con el arte del payador Bueno Carlos Agradecido Por el seguimiento Como siempre De tuyo Y llegar acá A La Paz Y no pasar por tu rancho Es como Una consecuencia Diríamos Y Si Hemos Hemos Este Nos han hablado De alguna fiesta Que Vamos a estar Prontito Nomás acá En los charrúas El 18 de abril Con En la fiesta De De este querido amigo Toñoro Del gringo Toñoro Y También Tengo que hablar Con Uberfil ahora Porque Bueno hay un encuentro De payadores En el mes de abril Por allá Por Santa Fe Así que Que vamos a estar Seguramente también Por allá Así que Bueno otra fiesta Al CIDE Va a tener su fiesta Si Dios así lo permite Bueno la gente De Baradero Que nos ha llamado también Sí Este Que seguramente Vamos a estar con ellos Así que Va a ser un gusto Comenzar Hay muchas fiestas Que nos han Este Nos han llamado Pero bueno Ojalá que se puedan concretar Y Ustedes tenían medio planeado En el club Ahí Este Con la gente De De Club María Grande Que siempre se hace La fiesta linda ¿No? Claro Se iba a realizar Ahora en En febrero Se iba a realizar La segunda edición De la fiesta De la empanada Que fue el año pasado Bueno La fiesta Que no se realizó El mismo día De la De la jineteada Pero fue una fiesta Un fiestón Grandísimo Y bueno La fiesta De la jineteada También fue linda Porque el club Atlético Siempre es convocante Y bueno Ha quedado medio La fiesta Que ha quedado Más o menos Descolgada Que no sé Si se va a realizar Este año Tenían ganas Los organizadores De hacerla Y bueno Ojalá que se pueda hacer Este Pasa que El club Atlético Es una entidad Muy grande ¿No? De Paraná Campaña Y también Tiene muy presente Todo lo que es el fútbol Y el fútbol Está parado también Y bueno Y están esperando Están viendo Que si se puede realizar La fiesta o no Pero bueno Ojalá que pueda ser así Tanta actividad Que ha parado Esta pandemia ¿No? Charito ¿Tenías un mensaje? Charito Pasea A los burreros Ahí al tape Bueno Ernesto Wagner Estás escuchando A ver Se nos va Se nos va El mensajito Desde Villa María Saludos A Fabián Un abrazo Un saludo grande Al payador Estoy en Río Grande Tierra del Fuego Muy lindo programa Bien campero Cuando pueda Lo miro Muy bueno Bueno Gracias Charcito Un abrazo Bueno José Benítez El gringo Flores Allá por Feliciano Teresita Almirón También No sé si conocés A esa señora Amiga tuya Y amigo del Teresita Almirón A la señora De Bortolojera Que me tiene que mandar El perfume Dice Desde Sauce de Luna El amigo Nego Franco Saludo al maestro Javier Jiménez Con Ivana Gómez Por María Grande No sé si conoces A esa señora Sé de la De todas Las andanzas Tiene una hija Que corre muy bien La carrera de Tacho Que la hemos visto Tenemos tantos amigos Por allá Y bueno Y también llegar Un gran saludo A toda la familia De Jacobo Que hemos tenido Lamentablemente Una pérdida Tan grande Como la de La del gringo Que nos ha caído De golpe y mal Que año difícil Se nos fue el gastón Se nos fue el gringo Dos amigos Para los que es La causa De la ginectidad Bueno Esta pandemia Nos dejó Esa enseñanza De que por ahí Tenemos que disfrutar Cada instante Porque esta enfermedad Como en el caso tuyo Puede salir Pero hay otra persona Que no tuvieron esa suerte Claro Bueno También Un gran saludo Para toda la familia De Gastón Que bueno Yo con él Teníamos una amistad Este Que no lo puede No lo va a poder recordar Con Como Como lo fue Como era él Con tan Una persona tan querible Tan tratable Y los mismos gringos Que son gente De que De que uno los conoció Hace no Desde hoy Hace muchos años Yo me acuerdo Cuando fui La primera vez Que se hacía La fiesta De la casa De gringo Jacobo Que fuimos con vos Porque de tus manos Llegué allí Y bueno Y cuando de golpe Se despide Este Como se despidió Hace unos años Atrás El gordo El hermano gringo Que era amigo nuestro Que lo apreciábamos tanto Pero Serán las leyes De la vida Que nos están cobrando Esas ausencias Que siempre Nos van a llegar Yo con el gringo Conocí de antes Que nacieron los grises Cuando montábamos Allá por el 85 Siempre andaba El gringo Nunca montó Pero siempre andaba En la jineteada Siempre fue un tipo Que conocimos De muchachos Nos hicimos amigos Y después Toda una vida ¿No? Crecieron los hijos Y hombres ya Finetes Con toda una trayectoria Y cuánta gente Que te cuenta Que salieron a la jineteada De la mano de él Porque era el único Que tenía una camioneta Que lo llevaba todo Venían todas las muchachas El día sábado A la casa de él Para ir a la jineteada Así que bueno Yo me acuerdo Que bueno En aquellos tiempos Que íbamos a la casa Del gringo Que cuando tenían La canchita chiquita Y como los mismos Recuerdos me traen Era la casa Del negro Pucheta Que íbamos Tantas veces Que fuimos A la ranchada Del negro Allá adentro Que siempre Nos atendía Tan calurosamente Bueno mirá Lo que pasó Después con el hijo Del negro Y hay muchas Se ve que el tiempo Ha pasado Y que ha cobrado Tantas Bueno Al tener más Uno Conocido No parece Que nos pega fuerte Cuando las vidas Son jóvenes Así que bueno Pero estamos nosotros En pie Y ojalá que todos Los chicos Que siguen Que son los hijos De ellos Los nietos Que con gran responsabilidad Como llevaban Los padres Los abuelos Continúen todo esto Bueno Nora Cabrera Que está firme ahí Griciela Gilomini Como anda Griciela Bartolo Ojeda Dice Estamos en charrugas Dice Y te llevo el perfume Al maestro Dice Bartolo Bueno Alexis Rajoy Desde Federal Que nos están Sintenzando Bueno A todos los amigos Que nos están Acompañando Medio improvisados Estamos acá Medio oscura Con el maestro Raulito Rodríguez Que está haciendo La operación técnica Pero bueno Tenemos que aprovechar La presencia De un amigo Que nos visita Que nos visita Y bueno Sabemos que Hay mucha gente Que te conoce Que te quiere Que este camino Nuestro De andar 40 años Caminando Los rodas Y fineteadas Yo te conocí Un día Que me tocó Ir a Animal A Tupago Y había un muchacho Que estaba ahí atrás Y yo decía Relatado Y había uno Que floreaba atrás Y yo le dije Anímese Compañero Venga Y bueno Comenzó esa Esa gran amistad De que hemos tenido La suerte De compartir Yo me acuerdo Que cuando se hacía Una fiesta En el campo Vítor Velázquez Que hacía Goña y Jorge Me acuerdo Que animaste Una fiesta O que yo Empecé a cantar Ahí también No me acuerdo Cómo era la historia Y la primera vez Que me atreví A decir unos versos Cuando José Locasetti Montó el facón De Fente Una vez en una escuela Que allá En la escuela Ricardo Palma 128 En María Grande II Y ahí dijo Los primeros versos Me decía Hasta ahora Me estaban atravesados Pero en aquellos tiempos Empezaban a salir Como se podían Pero bueno Y ahí comenzamos Una amistad De mucho Tanto tiempo Tanto año Y tantos escenarios Juntos que hemos recorrido Y gracias a Dios Conservamos todavía Este Todo lo que es amistad Esa vieja amistad De familia Y bueno Es lindo esto Al Gaby Guili Que está por ahí Un saludo a José Ahí en Bueno Mi intendente El amigo José Tuvo que tomar la aposta De desaparecido Fabián Valenzuela Este Bueno Una responsabilidad grande Pero sabemos Que el gringo El gringo puede Tiene espalda Y se la va a aguantar Y ojalá que le vaya bien Este Y que no se olvide De la gente gaucha ¿No? Porque al gringo Le gusta la carrera La gimeteada Algo va a ser Hace poco Hace poco nos tenia Una buena mano Nosotros Así que le agradecimiento José Para tu hijo Si es que está mirando Este Porque es un gringo gaucho Hay que conocer No más la gente Para Para Se ver La política Es un camino tan difícil Seguramente Que ellos van a encontrar Otra Que no están acostumbrados Por ahí Este La gauchería Es otra cosa Pero bueno Ojalá que le vaya bien Porque necesitamos De esa gente Ojalá la Argentina La gobierne algún paisano Alguna vez Ojalá que sí Ojalá que Y a A pie de eso Este Llevar Las fiestas Que son las que A nosotros no nos importan Porque ahí en Boric También hay una fiesta grande Que es la del Mojón Que a lo mejor algún día Uno de los centros más lindos Con tanta gente Que trabajaba Uno de los lugares Tan importantes Por el lugar Por la sombra Por la calidad Que tiene La calidad de su gente Que ojalá Aunque nunca se perdió Ojalá vuelva Esa 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 unión Que había en el principio De tanta gente Que trabajaba Sí, sí La verdad que sí Así Fiestas como la del Sauceño La de los Maranjos Fiestas viejas Que ojalá Que se sigan haciendo Bueno, maestro Hay que Hay que cantar Así que Acá estamos Para escuchar Bueno, mi hermano Carlito De folclore y tradición Pa' mí es una bendición Compartir este ratito Mirando hacia el infinito Mirando una trayectoria Hago de eco Esa gloria De yerras y de payadas Como también Sin entiadas Que quedas por esta historia En la fiesta del mojón De la zona obrilera Ha implantada Ha implantada una bandera Que flamea con emoción El entrerriano rincón De ese campo por allí Cuántas veces canté Cuántas veces canté y fui Para esa fiesta campera De la fiesta bolinera De la fiesta de Curí Aunque me cuesta Aunque me cueste creerlo Con mi guitarra argentina Voy a llegar a esta esquina Pa' saludar De Carlos Berro Un verso he de descenderlo Para que cante con brillo De adobe son Mis ladrillos para pared compañero Pa' cantarle a un tropillero Llamado Jorge Castillo ¿Dónde andará Vivi el Tino? Sus famosas caballadas Los esteros La alborada de ese suelo Me imagino Le voy a dejar mi trino En la fiesta de este día Dino decirte quería Así nomás se imagina Y para cantarle a esquina Capital de la San María Voy a llegar a Feliciaro Si se tiratan valores Pa' cantarle Al gringo Dolores Acallazado en el mano Y con la lira En las manos firmes Como un algarrobo En donde llegan Mis trozos Con estos versos Están verdos Para cantar en recuerdo Del viejo gringo Jacobo Así despíndole hermano El del viejo caballú Voy a poner Una cruz en este norte Entre riano Vaya un apretón de mano Tus tromillas Tus baguales Costumbres tradicionales Con mi guitarra de escudo Y ese machazo saludo Que sea pan negro González Ponci Román no se ha ido Porque ha luchado desde abajo Porque suena en el badajo De sus potros Conmovido Yo voy a cantar sin ruido Con respeto y con vigilia La amistad que nos concilia También le canto de paso Quiero dejarle un abrazo Machazo pa' su familia Y si anda el Grillo Muñoz O si anda Lorenzo Sosa Que defiende nuestras cosas Bajo los cielos de Dios Con Carlos vamos con vos En busca del sueño mejor Y en la banda un rumor De la fiesta despacito Y aquí lo abraza Carnito Y el maestro Payador Bueno hoy estamos compartiendo El canto del maestro Fabén Jiménez Saludamos a los muchachos Del grupo Que están prendidos ahí Carlitos Merlo La gente de aquí El pata pesada Si yo ceja Se ha pagado Alguna salva El pata pesada Pero Este es un abrazo grande Para el pata pesada Que medio me estaba olvidando Que le debo Una agachada Más grande Que la casa esta Un saludo Para su familia Este Voy a rogar con la señora Para que camine la siesta Un poco Y delgase un poco Porque Está medio pesadito Hace muy poco Estuvimos compartiendo Un asado En la casa Junto con toda su familia Nos encontramos Con el cucho de Avesac Que hace tanto tiempo Que no veíamos Bueno Pata pesada Te mando un abrazo Grande hermano Que estamos esperando Cuando quiera pegar la vuelta Por nuestra lanchada Por allá ¿Cómo está el mato Don Rodríguez? ¿Está lindo o no? Estamos con Raulito y Rodríguez Acá el Patrón de la De la emisora Que Nos está haciendo De operador Y bueno Nosotros tratando De cumplir Con toda la Muchachada Que por ahí se prende Gostándole algún mensajito Bueno Julieta Alegre Que dice Los extraños Dice Te mando un saludo Para el maestro Mercedes Graciela Castellón No sé si conocés Aña Mercedes Si le habría Uno comió Los quesos En Bernardo ¿Está Mercedes La señora Giorgi? Sí Ahí está Mercedes que dice Que nos está escuchando Cuando sabíamos Ir a la fiesta Del toro Cebú A Locacetti Este Yo tengo Una gran amistad Con el Giorgi Redondo Con el esposo De doña Mercedes Y con ella también Porque bueno No sé si nos empezó A querer O nos tenía que aguantar Cuando llegamos A su casa Era mi casa La de él Dormíamos en la casa A veces fui con Matías Una vez fui con el Silvio Ceja Me acuerdo Y el loco El Silvio le comió Los quesos Que tenía doña Mercedes Y Y qué lindos recuerdos Aquellos Cuando íbamos a la fiesta De Que fui por tu mano También Viste como Hoy en día Nos damos cuenta De lo que perdimos Perder la fiesta De todos Esa fiesta Extraordinaria Con Por ahí a lo mejor No tenía tanto público Pero qué Qué fiesta campera Y quién puede tener La oportunidad De tener 100 oros Preparados Para una fiesta 500 toneros Para pelar Eso no Yo no sé Si en aquellos tiempos A nosotros No nos gustaba Tanto ir Que por lo que Podíamos traer O llevar Este Para nuestro rancho Pero Había tantos amigos Este Después de Uruguay Aparte Después uno Que con casete Arreglaba Lo Lo que tenía Para ir a trabajar La pasaba lindo En la estancia Porque Este Dos días Con una atención Espectacular Con una atención Espectacular Encontrábamos Los pilcheros Cuando los primeros pasos Que hizo el viejo Vizcacha Me acuerdo una vez El viejo Vizcacha Y bueno Le hicimos las patas No sé si vos Te acordás Pero yo era Más charlatán Porque vos Tenías que trabajar Más que yo Una mentirita Piadosa Que era el Facón De Martín Fierro Para que Vizcacha El gringo Queen Me acuerdo Todos los pilcheros Que llegaban A la fiesta Del toro Qué lástima Esa fiesta A lo mejor Algún día Algún nieto Puede aprenderse Yo creo que Ya desarmaron Desarmaron Las tribunas Todos los muchachos Creo que Lucho Le quedó Por ahí A ellos No les gustaban Los que más Les gustaban Han sido El Chivo Y Don José Pero bueno Se valora eso Que se perdió Como se perdieron Tantas fiestas Como se perdió El sauceño Que ojalá Ahora el lungui Que está ahí En la parte cultura Pueda Reflotar eso Porque Si nos falta El sauceño Y nos falta El toro Nos falta un pedazo De tradición Del norte Del norte Nosotros siempre decíamos El sauceño Anda bien Va a andar bien En todas las fiestas Yo pienso Que el sauceño No está perdido Hay mucha gente Nueva En esa En esa localidad O en esas comunas Yo no sé Por ahí yo creo Que le apostaron mucho A lo que es el pan casero Que hoy es una fiesta Importantísima Pero se perdió Lo que era Ojalá que Que no se pierda Ahora yo no sé Si el sauceño Vuelve a resurgir Lo que va a ser Esa fiesta Yo le decía A este al lungui Y a los muchachos Que tienen también Que ver con esa fiesta Que bueno Ojalá que puedan Reacondicionar El predio Que ellos Solamente ellos Saben Las problemáticas De cada pueblo De cada lugar Para poder recondicionar Todo Para volver Si no volvemos nosotros No volver otra gente Jóvenes o O el que pueda Volver O los más viejos Con nosotros A esa fiesta Tiene que vivir De vuelta El sauceño Y ojalá que así sea El sauceño Es uno de los puntos Más importantes Que tiene nuestra provincia Si hablamos de jineteada Es una gran fiesta Y hay que apostarle Y hay que apostarle Rogar A los amigos Que tenemos Por ahí adentro Que hagan fuerza Para que Para que pinchen Con los intendentes O con los que tengan que ver Pero yo pienso Que ahí Está la coste Que estuvo muchos años De intendente Y que tiene otro cargo En la provincia Y que puede ser Uno de los puntales Para que se vuelva A iniciar la fiesta Bueno María Grandolio Está saludando Marcelo Faría También Saludo al maestro Dice De María Grande Los escucho Dice María Esther Grandolio Seguramente amigos tuyos Un roso fuerte Al amigo Dice Soy Goli No sé si lo conocen Al amigo Goli Godoy Cuando la fiesta De los naranjos Si no anda Goli Godoy Cortando Este carne En la parrilla Y son de los únicos Que nos pueden mandar Aparte Fabiancho Por supuesto Tienen algún soquete A nosotros Que siempre medio comemos No la parte por nada Pero siempre Es una fiesta De la familia Que todos quieren ir Y bueno Goli Gracias por todo Y tiene un hijo El Goli Que me visita Casi todos los días No sé si lo pudo Haber pintado Más parecido a él Dice Griselda Dice Se me hace que estoy Cobrando la entrada En el relincho Y el maestro Empezando a animar Las gimneteadas Miguel Ferravante Dice a la gente Vamos a ponerle ganas Y apoyo Ninguno Yo a su disposición Un abrazo al maestro Javier Espíndola Y don Fabián Saludos desde Córdoba A Villa María Un abrazo grande Al maestro Bueno Javier Contardi También que está mirando Bueno estuve el año pasado En Alto Alegre Carlos Con la última fiesta Que anduve Y lo encontré A un hombre espíndola Que es pariente De ustedes El UIT Ah este Tuvimos Pedrito Sauride Me dijo que Yo ya había ido A esa fiesta Por Uberfield Hace unos años atrás Y bueno Nos encontramos Con un montón De entrerrianos allí Y yo suelo ir También a la playosa Ahí a Córdoba Donde lo encuentro Y ahí lo encuentro Y ahí lo encuentro Al Reynoso Al Coco Al Reynoso Al Reynoso Paneció la mamá Creo que una semana atrás Creo que anduvo Por acá por La Paz Yo no lo vi al Coco Este También un gran jinete Un gran amigo Y hoy Lo veíamos con vos Este de cruce A Don Pelucho de Rosola Como han pasado Los años Che Carlos Y lo encontramos A Carlitos Tabar Y también por allá Que está parado En el Tínger Ahí esa zona De allí Que cuando vamos Por ahí Y bueno Y bueno Hemos ido A algunos otros lugares De la provincia De Córdoba Y siempre donde vamos Encontramos Entre Ríos ¿No te acordás Aquella vez Que fuimos a Mar del Plata Lo de Cuando hizo Guarino Ni una mentira Un abrazo Raulito Pa Raulito Bien Contamos por ir A visitarte Con Carlos De vuelta Cuando entramos Abilita En las playas Y los casinos Lo contamos A los chicos Franco Que están por allá Bueno Julieta Alegre Que dice Me emociona Escucharlo Dice Héctor No sé quién será Seguramente algún amigo tuyo Esteban Luna Saludos desde Lucas Norte Con algunos amigos Que nos están ahí Sintonizando Bueno Tenemos que entrar A salir Agradecerte Fabián Que nos haya acompañado Saludar a los muchachos Del grupo Que hace mucho tiempo Estamos ahí Donde tenemos Un montón de amigos Y bueno Ojalá que pronto Podamos volver A encontrarnos Car a cara Con la gente Si Dios quiere Que esto pase Que volvamos A estar con Con la gente Con los amigos Y que podamos Salir de esto Tan difícil Que ha sido Para todos Bueno vos Bueno vos Ya te jubilaste Dejaste tu tarea De maestro Pero bueno El maestro Se lo lleva En el alma Si no La verdad Que siempre Estamos en comunicación Con los amigos Nuestros Y hoy me he dedicado Un poco más A andar en el campo Por ahí A cuidar San Luis Y se pasa Una milonga Dice Amigo Dice Estoy en San Luis Dice En Mendoza Bueno Este Lencino Te acordás Que los 9 de julio Había un caucho Que montaba Y ese hombre Ese hombre Yo supe andar Con él Algunos tiempos Cuando se hacían Las quinetias Para el norte Y supimos viajar Junto Con el amigo Lencino Un abrazo Gracias querido Bueno maestro Bueno Me voy despidiendo Rodríguez Y un mate amargo Carlos Que me hace El descargo Para lo que voy diciendo Me voy Casi coincidiendo Que esto Debe de quedar En nuestros nietos A la par Por las cosas Que yo quiero Y como decía Guerrero Esto debe continuar Yo cantaré Con respeto Y en Cada uno Que me dirijo Puede quedar En mis hijos En el retraso De un nieto Siempre Cortemos Directo Y fresco Como un rocío Que sea lindo El albedrío Que marchemos Para adelante Al ser fiel Representante De este suelo De Entre Ríos La paz Que lindo La paz Y ese amor Tan raciocinio Y que de Pacacho Niños Un saludo De amistad Gracias Por tanta Bondad Por esos viejos Cantares Por el norte Por sus lares Por las lindas Tardecitas Por las lindas Chamarritas Que no ha dejado Linares Por el caballuco Atiá Por el puerto La esperanza Y por toda La bonanza Que tiene un hombre De verdad Me voy Con mucha Amistad Me voy Llevando Un honor Y dejo Esta bella Flor Para los que Vienen marchando Que se siga Cultivando El canto Del payador Por Alcide Por Carlito Por Tucas O por Martín Que suene El viejo Clarín Que se escucha Despacito Y yo Que en esto Transito Donde me llegan Los vientos Me voy Con poco Talento De un maestro Pobre tiene Y dice Fabián Jiménez Será hasta cualquier momento Al maestro Fabián Jiménez Bueno nosotros Nos estamos despidiendo Bueno agradecerle Al Emetio Crepo Que está por ahí Al Toti Benitti Alberto Vega Don Luis Man Allá por Saladillo Que quiere escuchar Alguna milonga criolla Bueno Javier Medina Que saluda Desde Villa María Julieta Alegre Que nos dice Que es Este El pequeño Soto El chico Soto El chiquito Que conocemos De su papá Que le han luchado tanto Bueno maestro Mil gracias Por acompañarnos Este rato Feliz retorno A tu pago Y bueno A ver que la próxima Que nos volvamos a ver Sea en un escenario Bueno para la familia Soto Alegre Un abrazo muy grande Para el matrimonio Y para el hijo Que Dios lo proteja Lo bendiga Es que seguir luchando Por estas cosas lindas Que tiene El amor de la familia Ellos que tanto Han luchado Que tanto Han dejado Momentos importantísimos De la vida Y que siempre Estuvimos el gusto Y el orgullo De decir que Estuvimos con ellos Y que somos amigos de ellos Y que estamos A la disposición de ellos Y claro Hacer hasta cualquier momento Cuando la huella nos llame Y ojalá que pronto Las jineteadas vuelvan Y que volvamos A hacer Lo que verdaderamente Somos y soñamos Un pueblo unido Una provincia Altamente Orgullosa De tener Tantos baluartes Y tantos talentos En lo que sea De lo tradicional Nos veremos En cualquier momento Cuando Dios diga En alguna jineteada O donde el camino Diga nomás Un abrazo para todos Bien Estamos cerrando La transmisión Muchísimas gracias Por acompañarnos La cita como siempre Mañana a la hora del mate Un abrazo